Hola, si es una persona que está comenzando en el mundo audiovisual o que ya llevas algún tiempo pero aún no consigues vivir de tu pasión, de lo que te gusta, de la creación de vídeos, de la creación de contenido para redes sociales, pues hoy te tengo una buena noticia porque quiero hablarte sobre la mejor formación audiovisual online que vas a poder encontrar en todo internet y este es el Super Pack Audiovisual. Personalmente he participado en la creación de esta formación junto a más de 40 expertos de todo el mundo en habla hispana y hemos preparado el contenido más completo, más actualizado que se haya creado en toda la historia y lo mejor de todo es que está a un super precio. Realmente esto es una oportunidad que si quieres dedicarte de forma profesional y en serio al mundo audiovisual no puedes dejar pasar. Para acceder a esta formación te voy a dejar un enlace justo acá abajo en la descripción del vídeo y fijado en el primer comentario. Créeme que esto va a transformar tu vida por completo. Tenemos grupos muy, muy limitados y créeme que me encantaría que tú hicieras parte de este programa. Así que si tomas la decisión y estás dispuesto a dedicarte con todos los poderes del mundo al mundo audiovisual entonces nos vemos en clase.